Uno de los carriles de la vía que comunica a Palmira con Candelaria tuvo que ser inhabilitado temporalmente para atender la conflagración de un bus de la empresa Fronteras, que al parecer venía de Bogotá este viernes. El incidente se registró cerca de las 6 y 30 de la mañana en el tramo de esa vía del corregimiento El Bolo-San Isidro de Palmira. De manera preliminar, se estima que el incendio se habría iniciado en la parte posterior del vehículo y fue reportado hacia las 6 y 30 de la mañana. Por esta emergencia se requirieron dos máquinas y varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Palmira, otra de Candelaria y una más del corregimiento Villagorgona. Los organismos de socorro controlaron las llamas y realizaron las labores de investigación para establecer las causas de este incidente por el que no se reportan lesionados, pues una vez se notó las llamas, el conductor del automotor se detuvo y evacuó a los pasajeros. El bus sufrió pérdida total y se desconocen las causas del incendio.